Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six de esta temporada Solar Raid Como ya sabéis, en el día de ayer, porque este vídeo lo estaréis viendo lo más probable, el día 22 de noviembre El día de ayer, amigos y amigas, enseñaron la temporada Solar Raid, esta última temporada de este año 7, temporada 4 Y hoy, amigos y amigos, como bien estáis viendo en pantalla, como bien habéis visto en el título del vídeo, en la miniatura Vamos a ver algo que llevamos esperando muchísimo tiempo, que llevamos pidiendo muchísimo tiempo Y que por fin Ubisoft, después de tanto tiempo, lo ha metido a partir de esta temporada Estará disponible, obviamente, cuando empiece esta temporada, a día de hoy, en esta temporada Brutal Strike Creo que estamos todavía, no está disponible Amigos y amigas, llegan las skins para los drones Esto es algo que, como llevo diciendo, pues la verdad, llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo Y Pablo, ¿cómo se van a poder conseguir estas skins? ¿Cómo se va a poder conseguir esta skin en concreto? Bueno, pues se va a poder conseguir exclusivamente en el Battle Pass En este Battle Pass, en este nuevo sistema de Battle Pass, que bueno, que también habréis visto ya en el canal Pues, en este caso, de momento, aparte de que solamente en el Battle Pass tenemos esta skin para drone ¿Vale? Solamente se podrá conseguir en el pase de batalla, en el Battle Pass ¿Vale? Es algo que, como digo, no se puede conseguir en otro lado Ni en Alpha Packs, ni en nada Lo han querido meter, de momento, solo y exclusivamente en el Battle Pass Supongo que esta skin, no sé si meterá más a lo largo de esta temporada Yo espero que sí, obviamente Pero de momento creo que solamente para empezar la temporada solamente tenemos esta ¿Vale? Sé que no es muy guapa Sé que no es muy tal La verdad que está chula, ese verde, a mí me gusta más por el verde de las rodas Sinceramente la skin me parece un poco chusta Bueno, haciendo un poco de nombre o de voz a esta nueva escuadra que llega con esta nueva temporada Pero de momento, como digo, esta es la única skin que está disponible cuando empiece la nueva temporada Solar Raid La que podremos conseguir solo en el Battle Pass ¿Vale? A lo largo de esta temporada espero que, como he dicho antes, vayan metiendo más skins Esto obviamente ya, pues obviamente sabemos y ellos mismos nos dejan saber de que ya a partir de esto Pues vamos a ir teniendo skins para los drones Algo que llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo Y que bueno, ya por fin, pues termina llegando Así que nada, dejadme aquí abajo en los comentarios que os parecen opiniones Bueno, como digo, si tenéis alguna duda, abajo en los comentarios os estaré leyendo y estaré respondiendo absolutamente a todo el mundo Gracias a todos por el apoyo Os invito a que dejéis un like a este vídeo Os veáis todo el contenido que publiqué ayer en el día de ayer En el día 21 de noviembre Ayer en el canal fue el día de la revelación Os invito a que veáis esos vídeos que son muy importantes Que los veáis sobre el contenido principal El contenido más interesante El contenido que tenéis que conocer Sobre esta nueva temporada Y por supuesto también, pues a lo largo de esta semana Hoy también, pues publicaré más contenido sobre esta nueva temporada Así que amigos y amigas, os voy a dejar con una partida Bastante, bastante guay Espero que os guste muchísimo Like, suscribiros a todos al canal Que es completamente gratis Activar la campanita Y nada, muchas gracias a todos Nos vemos, chao, chao Vale, pues vamos allá amigos Vamos a ver lo que podemos hacer Vale, me voy a poner a Iku Me voy a poner a Iku Para que puedan, en este caso, utilizar a Solis Y ya está, la verdad Me voy a poner a Iku Perfecto Nice Bueno gente, nada Supongo que no me estaréis escuchando Pero lo importante es O si, a lo mejor si Que mojones Claro que me estaréis escuchando Entonces Bueno, pues vamos a ver lo que podemos hacer ¿No? Habréis venido de una introducción De algo nuevo que viene a esta temporada Lo cual, la cual yo no sé cuál es Porque al final hay tantas cosas Y hay tantas cosas por grabar Que esta partida no sé dónde va a acabar Pero lo que sí sé Es que la vais a ver Y esta partida Stop jugando en el nuevo mapa Amigos, vamos a jugar con Iku A ver si me pueden pegar Una rica mocha O por lo menos Me puede hacer counter Solis Y nada Vamos a ver lo que Lo que podemos hacer Están allí Perfecto Vamos allá Dejadme abajo en los comentarios Amigos Que os ha parecido Lo que he comentado en la introducción Si pensáis Que es algo bueno Que llegáis al 6 O pensáis que es un poco mierda ¿No? Las cosas como son Os estaréis respondiendo No pasa nada Vale Entraos por aquí ¿No? Vamos a utilizar esto De momento no veo a nadie Si este tío se la juega de primera Oye, por mí perfecto La verdad Pero yo creo que aquí Nos van a reventar un poco el culo ¿No? Vale Ojo Vale Vale, tenemos ahí Tal Perfecto Tenemos cámaras ¿Eso qué es? Ah, vale Eso es una garra Ok Bala Bala Oh, esa Bueno Buah, tú Han matado al Este Qué cojones Han matado a la Solis A ver si la pueden levantar No la quiero levantar No la maté a mi lado También te digo Ojo Ojo detrás Claro Justo cuando lo digo Justo bien Increíble Ojo detrás Pum Justo cuando lo digo Justo bien Es que es increíble No lo escuché No, no Si yo tampoco Si estaba lejos Pero bueno No pasa nada No pasa nada Al final No, quería que Solis Me espatease un poco Y pudiese jugar Contra mí Un poco de más Pero Pero bueno Yo qué sé La verdad No se puede estar a todo Tío Pero bueno A ver qué hace esta No, madro Porque esta no Ojo Vale No, es que antes Quiero jugar con Con Iku esta partida O por lo menos Estas rondas en ataque Que tengamos Porque la verdad Que me ha gustado Me ha gustado un gesto Que ha tenido Que ha tenido bikini Conmigo La verdad Bueno, lo podría haber Tipo lo ha tenido Con Solis Con el nuevo personaje No porque la lleve yo Ni muchísimo menos Yo creo que ni me conocerá El chico ese Pero Pero bueno Yo sé Me ha gustado el gesto Que ha tenido En un vídeo Lo habréis visto Que bueno Que literalmente Estaba todo el rato Con la habilidad Puesta de Iku Para que yo lo espotease Y demás Me ha gustado La verdad que ha sido Un buen gesto Y sinceramente Pues yo también Lo quiero devolver En esta partida Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Ah, me pensaba Que se había quedado Le había pasado algo Hostias El C4 Este es el C4 Lo tenía en sus pies No puede ser Lo tenía en sus pies El C4 La verdad Bueno Vamos a pillar Dos a Vamos a pillar Dos a Iku Vea, va Páronos una rondita más Por lo menos Una rondita más Amigos Vamos a ponernos Un conflaje ¿No? Nos ponemos algo ¿Por qué lo llevo Con esta mira Y con todo? La verdad que Bastante rándome Por mi parte Es que no sé Ni con los accesorios Que llevo Este personaje aquí Como está al final Es un Tenicapter Server De prueba Pues yo no sé Ni lo que llevo Ni lo que dejo de tener Pero bueno Igualmente Nos lo ponemos bien Amigos Vale, ¿Dónde van a ir? A ver Lo que sí Lo que sí es cierto Es que Realmente no es muy complicado Aprender el mapa Por lo menos Lo que son los pisos Por lo menos Lo que son ya Las zonas de bombas Y demás No me Resulta del todo Difícil Sí que es cierto Que es un mapa grande Ya lo he comentado En el vídeo Donde en este caso Doy mi opinión O juego mi primera partida En el nuevo mapa Pero sí que es cierto Que igualmente Pues es eso ¿No? Al final Te lo conoces ya Te lo conoces Porque son tres pisos Es un mapa Compacto en ese sentido Aunque sea grande Es un mapa de tres pisos Normal y corriente Y bueno Con sus cosas La zona de las bombas Ya me la sé Prácticamente Aquí hay una Por ejemplo Tipo La zona de ese virus Tiene que haber una Una aquí cerca ¿No? Ah pues no ¿Dónde está la puta bomba? Ah aquí Vale Escondida estaba Vale Bueno pues vamos a acercarnos A esa zona Y vamos a ver lo que Lo que podemos hacer ¿Podemos hacer la peli Subertos arriba del todo? Yo creo que sí ¿No? A ver Vale Vamos a ponernos con esto A ver si Nos ven o lo que sea Uh mira Estoy empezando a detectar cosas Esto Vale Ese es un Banshee Ese es otro Banshee Ese es otro Banshee Vale Vale Ok Vale Vamos a Vale Ok No veo a Solis Tío Que quiero saber Dónde está Solis Chavales Para ir Contra ella Vale Ok ¿Ese es Solis? No Ese tampoco Vale Esto Esto ¿Esto cómo está? ¿Esto qué es? Bueno Buah es que No me puedo ir de aquí Incroyable Me suelo para arriba otra vez Tengo miedo Me suelo para arriba otra vez Tengo miedo Que no entiendo Dónde está La Solis Tío Ah vale Está aquí Está aquí Está aquí Vale Vamos a ver Si la puedo dronear Un segundo Para que vea Cómo estoy droneando Y nada Si me espoteo un poco Vale Uh Me ha salido El tío En todo se puede Vale Ok Ahora mismo Me estará viendo El tío Supongo No sé Me espoteo para Mavis ¿Sabes? Me espoteo para Mavis Literalmente Vale Uh Me puedo meter por aquí Con todo mi pollo Que pena tío Que pena eh Por un momento Por un momento Me la hacía Porque estaba libre En ese punto eh En las que sé Como siempre Por un momento Me la hacía tío Pero bueno Ah Puta Joder Que perro Bueno No pasa nada amigos Vale Vamos a pillarnos Otro operador Va Vamos a pillarnos Que nos pillamos Nos podríamos pillar Un fuce Perfectamente También Un fuce Este se ha cansado Ya sabes Este literalmente Se ha cansado Me va a poner Me va a poner Una boca ahí Que cuando cae Y también Y Solis La La espoteo bastante Píllate Voy a decir Píllate Una Ico Va Si No Pillo Si si Y Y Vale Perfecto Vamos a ver Tu llamas Estás entero El cabrón No Es que al final Llamar la atención A mi Sobre todo es eso Si te has comportado Bien conmigo Sabes Te quiero devolver El favor Sabes lo que te quiero decir No se Sabes Al final Yo que se Pero Pero eso ¿Donde esta? Loco Vamos a ver Esta gente donde esta A ver No se donde estan Estan abajo del todo No Diría que si Estan abajo del todo Estan abajo del todo Esta gente 100% Estan abajo Vale pues voy a ir con Melo Porque Porque allí se puede bajar Yo creo Por ahí yo creo que se puede bajar Porque claro En la zona en la que yo He respawnado Si Puedes bajar Pero me fijas Un Zer Me tengo algo ¿Sabes? Porque esa parada La van a tener reforzada Vale 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 Vamos a llevar un poco Vamos a ver si me pueden Si me pueden matar desde abajo Vamos a meternos aquí Vente 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 Vamos a ver si nos pueden matar Desde Mira aquí Estamos literalmente en el punto No Ya he llamado Bro La tupeza Creo que me vea con el list Y me mate Literalmente Vale A ver si Si no nos tiramos por la puta esta ¿Eh? Y me suena toda la polla ¿Eh? Vente 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 Lo matamos a todo No Llame 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 No Que no tengo Que no tengo Hostias Este puto tío Que no tengo tío Puto mele Se la hace Bueno Se ha cargado A la Solis Está de puta madre Como sabía La Solis Que estábamos ahí Tío Pues una cosa Que no sabía Era eso Que Solis Cuando te spotea No te sale a ti Como tal Es interesante Tío Es interesante Eso La verdad Y muy chetado También te digo Es una habilidad simple Ya lo he dicho En el vídeo Donde Bueno Juego un poco Con el Operador Que me parece Pero Es una habilidad Muy simple Que más Que en este caso Le hagan esto Un poco más De Oye Te están spoteando Te están viendo Y tú no lo sabes ¿No? Como atacante Me gusta Realmente le añade Un punto De 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 buen Operador ¿No? De buena habilidad ¿No? Al igual que Bueno Lo que Lo que ya sabéis Que también dije En el propio vídeo Del tema De 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 jugando con el Operador Que es en este caso Que cuando una persona Esté droneando Pues Vea Puede haber Obviamente Si está dentro del alcance Y está dentro del rango Eh Puede haber Tanto el drone Como lo más importante Que es la posición De esa persona Que esté droneando ¿No? Es lo más importante ¿No? Entonces es eso La verdad Es eso Y Y bueno Realmente El Operador No tiene más Es una tontería Muy grande ¿No? Vale Es que nos pillamos Tío Nos pillamos Un Un cero Mismo A ver Un fuce Es que no está mal El fuce Es un muy buen personaje Nos podríamos pillar Una Un Cermade Nos podríamos pillar Algo de eso ¿No? Vamos a ver Donde está Y depende De donde esté Nos ponemos Un Un Cermade ¿Vale? Porque si están abajo Obviamente me pillo Cermade ¿No? Tipo la zona de abajo Se tiene que atacar Con un Cermade Si no Es un poco Efe la verdad Ah Están abajo ¿O no? ¿Están aquí? No, no Ah, bueno Sí, sí Vente Le voy a decir Le voy a decir a mí Lo que se venga a un mío Le voy a decir a mí Lo que se venga a un mío A ver si Me cambio el respawn El respawn bueno Ah, es en el que estamos Vente 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 conmigo A ver si A ver si se viene Va Que se venga conmigo Y Y abrimos esta zona de aquí Uh Está fondo aquí Hostias Lo peor que es 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 Hostia puta Tío Qué cojones hermano Lo peor que es Lo peor que es Lo peor que es Hostia tío Joder macho Nada Increíble Increíble El spam pick Este que nos acabamos De comer Y que obviamente No ha sido Completamente Tipo No ha sido Adrede Quiero decir No sabía que iban a hacer eso Ni muchísimo menos Y nos lo hemos comido con patatas Os lo veo completamente En serio Qué cojones Tú Yo solo quería abrir con el Cero Porque no he podido abrir Nunca ahí Y bueno Se me ha complicado al final Pero bueno gente Yo que sé Espero que nada Os haya gustado Este vídeo Esta partida Like Si me ha gustado Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós adiós Mira Nos vemos Adiós adiós